Desde siempre, la protección del medio ambiente ha sido nuestra bandera y nuestra máxima prioridad. Hemos insistido en la necesidad de regular los espacios a cielo abierto destinados a la disposición final de los residuos. No obstante, la triste realidad en que una reciente tragedia ambiental como el lamentable incendio en el tiradero de Guanajuato nos ha recordado la urgencia de abordar este complejo problema. Los incendios en tiraderos y rellenos sanitarios causados por un manejo deficiente y la falta de transparencia en algunos municipios son más comunes de lo que nos podemos imaginar. Esta situación refuerza aún más la necesidad de actuar de manera inmediata en la regulación de estos espacios para garantizar un manejo adecuado de los residuos y prevenir futuras tragedias ambientales. Al investigar la situación de los sitios de disposición final de los residuos en Guanajuato encontramos incumplimientos generalizados de las normas técnicas ambientales como es la falta de atención desde el gobierno del estado y la opacidad en la gestión de estos sitios son más que evidentes y la única respuesta que ofrecen son nubes de gases tóxicos. La información obsoleta, incompleta y la falta de interés de algunos servidores públicos son un obstáculo que hemos enfrentado al abordar esta problemática. Estas barreras nos han impulsado hoy a exhortar a las autoridades estatales y municipales a redoblar esfuerzos, dejar de un lado los esforos ideológicos y partidistas y trabajar en proyectos sostenibles para el bienestar de las y los guanajuatenses. Según datos de la ESMAO, solo 11 rellenos sanitarios cumplen con la normativa mientras que 18 sitios parcialmente cumplen y 15 no cumplen en lo absoluto. Los ayuntamientos señalan diversas problemáticas, desde la falta de capacitación y recursos hasta conflictos internos y limitaciones presupuestarias. Reconocemos también las acciones emprendidas hasta ahora, como son los proyectos financiados con más de 75 millones de pesos del Fondo para el Mejoramiento y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato, así como también las gestiones para obtener recursos federales, que fueron 46 millones de pesos, pero solo a dos municipios, que es Celaya y Pena. Sin embargo, esto sabemos que no ha sido suficiente y como sus representantes, es nuestra responsabilidad seguir exigiendo que se garantice un medio ambiente saludable para las y los guanajuatenses. Como Comisión de Medio Ambiente, presentamos una propuesta para exhortar a los 46 ayuntamientos a cumplir gradualmente con la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 e integrar recursos en sus presupuestos para lograr un Guanajuato más sostenible y sustentable. Les pido su voto a favor y así comenzar a saltar nuestra deuda con el medio ambiente de nuestro Estado de Guanajuato. Es hora de que asumamos nuestra responsabilidad, que protejamos nuestro Estado y que trabajemos por la salud de todas y todos. Su voto positivo es crucial para avanzar en el compromiso ambiental que tenemos con nuestro bello Estado de Guanajuato. Es cuanto, Presidente.